¿Por qué el Dark Speckerman no golpeó al Camaraman con Destapacaños? Debido a que los Camara fue la primer facción en aparecer su entrenamiento, fue un poco más intuitivo, aunque muchos morían era una época con mayor esperanza e incluso diversión, y los primeros piques se unieron alegremente pensando que todo terminaría pronto, pero los Kibidi se modificaron cada vez más y la guerra se intensificó, por lo que los Camaraman son los que más compañeros han visto morir y conocen el valor de cada individuo, que es el caso del Camaraman con Destapacaños que está dispuesto a arriesgar su vida con tal de salvar a cualquiera. En cambio, el Dark Speckerman llegó en una época más oscura con un entrenamiento claramente más sofisticado, y demuestra una mentalidad de la supervivencia del más fuerte y destruir más Kibidis. Además vio al Destapacaños arriesgarse solo contra un Kibidi mutante para salvar al mismo Camaraman que no quiso ayudar a levantarse. Al ver esto y conocer sus otras hazañas, es muy probable que tenga un gran respeto por él, siendo el único al que ha ayudado directamente en batalla, ya que conoce su historia, corazón e intenciones. ¿Cuál de los dos es tu favorito?